¡Vale! Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error, las lágrimas tiré, cuando te vi partir, de celos me llené, ya siempre sé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, ni menos sin tu amor, por Dios tenme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error, las lágrimas tiré, cuando te vi partir, de celos me llené, ya siempre sé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, ni menos sin tu amor, por Dios tenme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. La vida para mí, no es nada en realidad, ni menos sin tu amor, por Dios tenme piedad, clavaste un puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas y que nunca hubo razón. Amor Amor Como sufro Hace tiempo que te estoy mirando, cuando paso por donde tu vives, pero tu ni siquiera me escribes, ni contestas, ni contestas mis cartas de amor. No sé si es que te crees orgullosa, o me engaño aquí en mis pensamientos, yo no aguanto, yo no aguanto, este amor que hace tiempo, llevo dentro de mi corazón. Amor Donde estas, yo te busco día y noche, no te encuentro, donde estas, donde estas, yo te busco día y noche, cada día te quiero más y más. Música 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 Andale amor Música Ya sabes, está sellado, está sellado, por el destino, que tu serás, mi compañera. Música Y que iremos por un camino, hasta que alguno de los dos, se muera. Música Tiene barreras, dime entonces, si hay quien impida, que yo te quiera y que también, me quieras. Música Iremos juntos, juntos, juntos por la vida, hasta que el cielo, otra cosa nos decida. Música 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 Música